Hola a todos. Bienvenidos a This is my architecture. Soy Damián Traverso de Amazon Web Services y estoy acá con Gabriel de Mercado Libre. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Gabriel, no sé si querés contarnos un poco sobre Mercado Libre y sobre el caso que vas a presentar hoy. Seguro. Bueno, Mercado Libre es la plataforma de e-commerce más grande de América Latina. Y lo que trajimos para contar hoy es un poco de la arquitectura de aplicaciones o cómo construimos aplicaciones dentro de Mercado Libre. Y para eso, lo que tenemos es la plataforma que, internamente, llamamos Fiori. Fiori nació un poco de la necesidad de Mercado Libre que sigue creciendo. Mercado Libre viene creciendo de forma exponencial. Y en 2015 seguía así y hoy sigue así. Y uno de los problemas que teníamos o una de las cosas que queríamos solucionar era poder poner mucho más foco en producto y mucho menos foco en infraestructura. Es por eso que construimos Fiori, para generar una capa de abstracción sobre la infraestructura de Mercado Libre que sea más fácil y sencillo construir aplicaciones. Bueno, si querés contarnos un poco cómo funciona, cómo sería lo que los desarrolladores hacen sobre Fiori. Seguro. Todo el desarrollador de Mercado Libre utiliza Fiori directamente. Y Fiori lo que hace es interactuar con las distintas APIs de los distintos servicios para poder construir los diversos servicios y aplicaciones de Mercado Libre. Por ejemplo, cuando una nueva aplicación se crea, se crea un repositorio, se crean dashboards paramétricas, se crean redes dentro de Amazon para poder albergar a la aplicación. Y, por último, después, cuando alguien quiere desplegar algo en producción, terminamos creando este conjunto que nosotros llamamos scope internamente. Sería una aplicación, básicamente, o sea... Claro, es una versión de una aplicación corriendo producción. Este scope se compone de un balanceador de carga y un autoscaling group. Este autoscaling group lo usamos porque nos permite absorber picos de demanda. Es decir, si de repente tenemos mucho más tráfico, automáticamente se crean más máquinas y decrecen las máquinas. Internamente, dentro de las máquinas, somos Docker porque nos permite simplificar todo el shipping de la aplicación. Perfecto. Y algo que hacemos que está muy bueno es lo que se llama Blue Green Deployment o Read Black Deployment. Bien. Estos Deployment, lo que nos permiten es tener la versión vieja viva de la aplicación. Es decir, cuando creamos una nueva versión y la queremos desplegar en producción, creamos un nuevo autoscaling group, creamos nuevas máquinas y vamos switchando el tráfico de a poco. Perfecto. Eso nos deja que si tenemos que volver atrás por algún problema en esa versión, todas las máquinas anteriores siguen con la versión anterior y esa versión sigue corriendo. Entonces, es casi instantáneo la vuelta atrás. Bueno. Y también veo acá que hay otras cajas dibujadas como Services, Traffic, también On-Premise. No sé si querés contarnos un poco cómo funciona eso, tal vez del lado del usuario, ¿no? Del usuario de Mercado Libre. Seguro. El usuario de Mercado Libre ingresa por aquí. Ingresa a través de nuestra capa de tráfico. Esta capa, el primer punto de entrada es CloudFront. Esto lo usamos por dos motivos. La primera es aceleración de tráfico dinámico y la segunda es la posibilidad de aplicar reglas de WAF que nos permitan detener posibles ataques. Detrás de eso, lo que tenemos es una capa interna construida con AgingX y construida con un sistema de integración continua que lo que nos permite es cambiar reglas de hacia dónde va el tráfico y cómo funciona el tráfico de forma dinámica y de forma segura, ya que corremos una serie de test que nos validan que todas las reglas que se vayan cambiando no rompan ninguna otra cosa. Esta capa de tráfico se comunica luego directamente con las aplicaciones, es decir, el tráfico se envía de la capa de tráfico hacia los balanceadores de carga y de ahí es la aplicación. Lo interesante surge qué pasa después. En vez de usar tecnologías con nombre y apellido, es decir, usar directamente por ejemplo Cassandra o usar directamente un sistema de colas, no sé, RabbitMQ o algo parecido, lo que hacemos es construir una serie de servicios o primitivas. Es decir, construir algunas capas de abstracción, así como Fury para la infraestructura. Estas capas de abstracción son las tecnologías. Eso nos permite poder cambiar las implementaciones de forma muy muy sencilla o al menos sin afectar a la aplicación. Es decir, nosotros podemos cambiar la implementación de fondo sin afectar a todo el equipo de desarrollo. Por ejemplo, el año pasado cambiamos nuestro sistema de colas de un sistema propietario interno a Pulsar de Yahoo sin afectar ningún tipo de operación al equipo de desarrollo. Este conjunto en su totalidad nos permitió dos cosas. Primero, hoy el equipo de desarrollo MercadoLibre tiene más de 1500 personas. Y segundo, en momentos picos hacemos más de 1700 despliegues por día. Más de 1700 despliegues por día. Eso es más de un despliegue por desarrollador MercadoLibre. Con lo cual, toda esta arquitectura nos permitió llegar a eso. Y a su vez, los servicios, la capa de tráfico y Fury nos permiten traccionar cambios de forma masiva sin afectar al equipo de desarrollo. O sea, que el desarrollador llega, escribe primitivas, no sabe lo que hay por detrás y eso les permite mayor agilidad y mayor flexibilidad a la hora de cambiar las tecnologías. Exactamente. Exactamente. Veo que también dibujaron aquí la parte de on-premise. Sí. MercadoLibre tiene su propio data center que viene de la historia de MercadoLibre y hoy utilizamos el servicio de Direct Connect para permitirnos interconectar los servicios de Amazon y las cosas que corren Amazon con las cosas que aún continúan corriendo en nuestro data center. O sea, que tiene una arquitectura híbrida y funciona como una extensión, digamos, de su propio data center o viceversa. Exactamente. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a vos, Javier. Gracias a todos por haber participado. Los esperamos en las próximas sesiones. Gracias a todos. Gracias a todos.